Hola, buen día para todos y todas y hoy nos habla el Ángel de la Cuarta. El Ángel de la Cuarta nos dice, hoy te doy el don de vivir con plenitud y armonía. Hoy te regalo el don que tú elijas. Vas a concentrarte, a desconectarte de la mente, del ego, de la emoción y vas a decir, ¿qué don deseas para hacer que tu experiencia de vida sea mejor para ti? Respira profundo y recibe esos destellos de amor de tu Ángel de la Cuarta. ¡Feliz día para todos y todas! ¡Chao!